Hola, en este video voy a explicar la sentencia Swish con un programa de ejemplo. El programa que vamos a hacer es ingresar el día de la semana, es decir, 1 al 7. Vamos a ingresar un número y el programa nos va a mostrar el nombre de ese día. Si ponemos el 1 nos va a mostrar el lunes, si ponemos el 4 nos va a mostrar el jueves. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí la librería para la entrada y salida de datos. Es Iostream para usar el SIN y el Code. Recuerden que lo que está en azul son comentarios. Esto no es nada más para nosotros ver qué es lo que estamos haciendo. Pero el compilador ignora esto. El uso inMainSpaceStd para no tener ningún problema con el uso del SIN y el Code. Y la función principal inMain, donde vamos a comenzar nosotros a teclear el código. Lo primero que tenemos que hacer es declarar variables. ¿Cuántas necesitamos y de qué tipo? Como nada más, en este programa vamos a ingresar un valor de 1 al 7 para que nos muestre el nombre del día. Necesito una variable y va a ser el tipo entera. Le voy a llamar NUM o N. Le voy a llamar NUM. Luego de esto, me va a aparecer en pantalla. Ingrese el día de la semana. Y aquí voy a poner entre paréntesis 1 al 7. Una vez esto, con la función SIN voy a ingresar ese dato que se va a almacenar en la variable N. Una vez que ya tengo ingresado ese valor en la variable N, la siguiente línea de código que se va a ejecutar va a ser la sentencia SWITCH. Y esa sentencia abre su llave, cierra su llave. Bueno, esa sentencia va a evaluar lo que contiene la variable N. ¿Sí? Va a evaluar lo que contiene la variable N más que... Aquí necesito otra variable a la cual voy a llamar día. En el día se va a mostrar la cadena de caracteres. Por ejemplo, voy a almacenar ahí ya sea lunes, martes, miércoles, jueves hasta domingo. Bueno, en caso de que N... Nosotros capturamos N. La sentencia SWITCH evalúa. A ver, dice la sentencia SWITCH. ¿Qué hay aquí en N? Si ve que hay 1, es decir, en el caso de que sea 1, lo que va a suceder es que la variable DIA, que es el tipo STREAM, me va a almacenar la cadena que contiene LUNES. Es decir, la cadena contiene estas 5 letras y dice LUNES. En caso de que sea 1 el valor de N. Y la sentencia BREAK para finalizar este caso. En caso de que N sea 2, DIA, me va a almacenar la cadena martes. En caso de que sea 3, DIA, me va a almacenar miércoles. En caso de que sea 4, DIA, me va a almacenar jueves. Ustedes aquí pueden alinear como a ustedes les parezca mejor, entre más ordenado mejor. Lo voy dejando así. Y en caso de que sea 5, DIA, va a contener la cadena viernes. Por eso le puse el tipo STREAM, porque no es para cadenas de caracteres. En caso de que sea 6, DIA, me va a almacenar sábado. Y en caso de que sea 7, DIA, me va a almacenar domingo. Por eso lo pongo entre comillas, porque es una cadena de caracteres. Una vez esto, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Bueno, me falta ponerle el break. Una vez esto, necesito hacer algo, en dado caso, ¿qué tal si el usuario no capturó ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7? Si capturó un valor diferente de 1 al 7. Necesito entonces algo que me haga que me vuelva a pedir un valor a ingresar. Para eso, voy a utilizar el default y me va a aparecer valor incorrecto, ingrese un valor del 1 al 7. Pero esto no es suficiente, necesito que me regrese a esta línea de código donde me aparece este mensaje y yo me pide que capture un nuevo valor para N. Aquí, aquí es donde entra en juego el ciclo DO WHILE. Para eso, yo voy a poner el ciclo DO WHILE a donde yo quiero que me regrese. En DO, aquí voy a poner DO. Esta llave va a cerrar acá, acá, en esta parte. Y voy a poner WHILE N sea mayor que 7. ¿Qué significa esto? Aquí estoy diciendo que si el valor que nosotros capturamos es mayor que 7, me va a regresar otra vez aquí, a esta línea de código donde comienza la llave. Voy a correr el programa, pero antes voy a poner algo para mostrar lo que contiene la variable DIA. Y hay que observar, hay que tener cuidado con las llaves. Esta es la llave del SWISH, esta es del DO WHILE. Esto lo voy a poner aquí. El DIA es, y voy a poner lo que contiene la variable DIA. Voy a desactivar el antivirus, me suele dar mucho problema. A ver. Bueno, lo voy a dejar así. A veces cuando ustedes estén programando, el antivirus puede darles un poco de problema. Para eso es recomendable que ustedes lo desactiven hasta que ustedes gustan. No sé, yo lo voy a poner hasta que reinicie el equipo. Una vez esto, ya no me va a dar problema. Bueno, esto lo voy a comenzar. Voy a continuar, perdón. Voy a compilar esto. Bueno, me está marcando un error. Bueno, voy a poner esto acá. Bueno, voy a poner esto acá. O ya, lo que pasa es que este WHILE va... Ahorita voy a explicar línea por línea. Este WHILE va después de cerrar la sentencia SWISH, la llave de la sentencia SWISH. Ahora ya me marca otro tipo de error. Ahí está. Puse una llave de más. Es que esto es muy delicado. Tiene uno que poner las llaves, todo eso. Ahorita les voy a explicar línea por línea. Ingresa el día de la semana. Voy a ingresar un día que no sea 1 al 7. Voy a ingresar el 8. Valor incorrecto. Ingresa un valor del 1 al 7. Ingresa el día de la semana. Y me vuelve a pedir el valor. Pongo el 9. Valor incorrecto. Ingresa un valor del 1 al 7. Ingresa el día de la semana, 1 al 7. Voy a poner el valor 4. El día es jueves. Ya me apareció esto. Ahora, ya que vimos lo que hace el programa, voy a explicarlo. Ingresamos. Nos aparece en pantalla. Ingresa el día de la semana y 1 al 7 entre paréntesis. Captura el valor. Y almacena la variable n. La siguiente línea de código a ejecutar es la 15 en la sentencia switch. Evalúa el valor que contiene n. Si ve que hay un 1, se almacena la palabra lunes en la variable día. Si ve que hay un 2, se almacena la palabra martes en la variable día. Y ya dependiendo lo que vea, si es 1, 2, 3, va a ir mostrando. Por ejemplo, si es el caso de que sea 7, día, en día hay domingo. En caso de que no sea ninguna, me va a aparecer valor incorrecto. Puedo quitar esto, porque ya me aparece arriba. Ingresa un valor de 1 al 7. Bueno, una vez esto, supongamos que yo puse un valor incorrecto. Supongamos que aquí yo puse un valor que no sea de 1 al 7. No se va a ejecutar el switch. No se va a ejecutar. Me va a mandar a esta parte del código, default. Me va a mostrar este mensaje. Y como el while, perdón, la n es mayor que 7, con esta llave, vean aquí esta llave, me va a regresar otra vez a esta línea de código, a la línea 12. Y mientras yo no capture un valor de 1 al 7, va a suceder lo mismo. Default va a aparecer esto, se va a ejecutar esa línea de código. Como n es mayor que 7, me va a regresar otra vez a esta línea de código. Bueno, pero aquí vemos que, bueno, y una vez que ya finalicen estas dos llaves, por ejemplo, el while o la de la sentencia switch, me va a aparecer con el code el día es y me va a mostrar lo que contiene la variable día. Esto es siempre cuando sea de 1 al 7, pero aquí estamos viendo que la condición es que n sea mayor que 7, pero no estoy diciendo que n sea menor que 7. Observen. Voy a poner un 0. El 0 no está contemplado en ese rango. Y el valor incorrecto del día es, o sea, observen, esto está mal. Dice valor incorrecto, pero no me está pidiendo un valor nuevo a capturar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner dos condiciones. Mientras n sea mayor que 7 y n sea menor que 1, aquí ya estoy dando dos condiciones, si es menor que 1 y mayor que 7. Es decir, menor que 1 está contemplado 0 y hasta los valores negativos. Voy a ingresar un 0. Valor incorrecto, bueno, a ver, no sé por qué. A ver. Ejecutar el valor del día es, aquí algo está pasando, menor que 1. A ver. He solucionado el problema y fue un descuido de mi parte. Es que cambié la condición de AND, de I, por O. Y obviamente es lógico porque no se pueden cumplir dos condiciones al mismo tiempo. Es o una u otra. Ahora que tengo esto voy a explicar nuevamente el programa. Pues ya expliqué esta parte, de que depende de lo que hay en N, se van a evaluar los casos. Siempre y cuando esté de rango de 1 a 7. Si no está de 1 a 7, se va a ejecutar el default, la línea 37 y la línea 38, posteriormente. Y va a aparecer valor incorrecto. Y como el valor, si es mayor que 7 o es menor, y también contempla 0, es menor o igual que 0. Perdón, o es, aquí es, o es su significado. Si es mayor que 7 o menor o igual que 0. Pues este while me va a regresar otra vez acá a esta parte. Y se va a ejecutar la línea 12 y la 13. Y voy a capturar un número. Y mientras no meta el número entre el rango de 1 al 7, se me va a seguir cíclicamente ejecutando esto. Regresándome hacia arriba y así sucesivamente. Si ingrese un valor de 1 al 7, pues no va a ejecutarse esto. Ni tampoco esto. Y va a pasar directamente la línea 44 y me va a aparecer el día es. Y va a aparecer lo que contiene la variable día. Esto es todo.